El último bloque de nuestra casa con el arquitecto Fernando Robles, que me habla tan difícil que ya me olvidé la palabra que me... ¿De qué? ¿Cómo era? Geotermia. 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 Es geotierra, termia, temperatura. Cómo usar la temperatura de la tierra para lograr confort térmico en las viviendas. Sé que me encantan las cosas que me traen. Siempre me acuerdo del túnel de viento, cómo circula el viento. Me apasiona. Bueno. Y la orientación. Y ahora la tierra. La tierra, sí. Yo traje una imagen en que ilustran bien esto, pero si quieren las vamos viendo por el tema del tiempo. Bueno, la tierra todos sabemos que tiene una determinada temperatura en el interior. La casa convive con la tierra. Entonces se dice que aproximadamente a los 7 metros de profundidad la temperatura es constante. Constante casi como la temperatura media del exterior. Por ejemplo, oscila en unos 18 grados. Entonces esto lo que permite es aportar calefacción en invierno y refrigeración en verano. Entonces, ¿cómo se hace? Para captar esa energía, ¿no? Se instalan equipos que van a absorber esta energía latente en el suelo que se pueden usar tanto para el agua, para calefaccionar agua o para por medio de radiadores aclimatizar las viviendas. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Se pone una especie de serpentina con caños, ¿no es cierto? Que pueden ser horizontales o unos colectores que se llaman verticales. Entonces, vos tenés dos posibilidades. O perforás el suelo un metro y ubicás esta serpentina. O directamente, como una perforación de agua, los colectores verticales, ¿no? Te vas para abajo. Así que, bueno, ahí se ve, ¿eh? Lo malo de ese sistema, del horizontal, es que vos tenés que disponer de mucho espacio en el terreno, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero eso te refrigera el... Sí, 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 lo que hace es circula agua por esa serpentina, entonces entra, por ejemplo, agua fría, en la tierra se aclimata. Acá, la horizontal. La horizontal. Claro. Y después lo vuelve a transmitir al interior de la casa. Y si te vas más abajo, más profundo. Más temperatura. Más temperatura. ¡Por qué boche! Estos son los equipos, que generalmente son equipos... Vos tenés que disponer de un espacio bastante amplio dentro de la casa. Que, bueno, que se instalan estos equipos, todos diferenciados. Y que también, bueno, nos permiten, de alguna manera, aportar climatización a las casas, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo hacer para bajar el precio del tubo de gas de 45, y hay países donde esto se usa, ¿no? Sí, sí, inclusive hay ejemplos acá en Argentina hechos de esto. ¿Acá también en Argentina? Sí, sí. Y ahora, después de esto, viene un sistema que es mucho más casero, mucho más económico. Obviamente no tenés que disponer todo de equipo. Que se llama intercambiador de aire-tierra. O sea, generalmente lo que se hace es... Ahí está, ¿ves? Se entra aire, pasa por un filtro, atraviesa toda una tubería que va enterrada. Ahí es donde en invierno se calefacciona y en verano se refrigera. Y después se inyecta por ventiladores a la casa. Es bárbaro esto. Es como un aire acondicionado casero. Mirá, ¿estás moviendo? No, no, me vuelvo loco. O sea, esto se está... Hay gente que lo usa. Hay gente que lo usa, sí. Inclusive para la parte productiva es muy buena. Por ejemplo, si tenés criaderos de chancho o de porcino, digamos, que necesitan, ¿viste? El chiquero del porcino para mantenerse fresco. Se arman estos sistemas, digamos, como para ventilarse, ¿viste? Y mejora, obviamente, el rendimiento y demás. Mucho más limpio. Me encanta cuando me traés estas cosas y que nos sacuden la cabeza. Gracias, Fernando, como siempre. Cómo no. Señores, bueno, tenemos que ir a la cocina. Vamos a la cocina porque se nos termina el tiempo. Hay que emplatar. Lucho, querido, hay un aroma acá en el estudio. Papito. Bueno, ya medio tenemos el plato emplatado. Me hambre. Le pusimos las papitas, las postas de survi, y ahora lo único que resta es bañarlo con la salsa. O sea, hubo planteos de, si es como vinagre, pero yo el aroma que siento, o sea, el vinagre, ahora lo vamos a probar, pero parece que el vinagre le queda fantástico. No, le queda bárbaro, sí. Parece que es fuerte la salsa, pero no es tanto como parece. Mirá. No le respiré cerca nomás. Vamos a probarla en minutos. Ahí quedaría el plato nuestro. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Exactamente. Lucho, gracias. Por favor, a ustedes, un placer. Gracias. Buen domingo. ¿Te quedás a comer con nosotros? Pero después, ¿sabés qué? Sí, sí, sí. Es fuerte cita, digamos. Por eso estoy último. Gracias, loco. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Que terminen muy bien este domingo. Pueden mandar todos los whatsapp, todos los mensajes que quieran. Vamos a tratar de contestar. Mirá ese plato. Señores y señoras, que tengan buena semana. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo. Chau. 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 Chau.